Ya estaremos platicando un poquito más adelante con Flores y estaremos realizando su trabajo. La presidencia de la república rechazó las declaraciones de Carlos Slim, presidente del grupo Carso, quien acusó de que existe despilfarro en petróleos mexicanos. Rubén Aguilay, el vocero de la presidencia, defendió el manejo de los recursos petroleros que lleva a cabo el gobierno federal y recalcó que respalda una reforma al régimen fiscal de petróleos mexicanos. De ninguna manera aceptaría el hecho de que el gobierno aceptaría de que se están despilfarrando los recursos de Pemex como nunca se han podido los excedentes repartir hacia los estados del país precisamente para inversión en infraestructura. Pero reconocemos la necesidad absoluta de una reforma por un lado fiscal y de otra por una reforma al régimen de Pemex. Es solo cuestión de dinero.